que dice mi gente como esta? antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades de la tricolor además del super 11 bueno que será algo diferente a lo que venía jugando ecuador en las pasadas eliminatorias ya que será un sistema 353 como lo hacía guardiola con el fc barcelona a su momento pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video hola amigos mi nombre es Juliana y desde el viernes seré parte del canal Chiquitos el video de hoy está buenísimo te recomiendo que te lo mires hasta el final porque te dejaré una sorpresa te invito a que me regales un like y actives la campanita de notificaciones recuerda visitarme en mis redes sociales en instagram en cuentas como arrobaapraesjuliana recuerda dejar tu comentario o tu saludito que yo los estaría leyendo y sin más preámbulos comencemos con el video 33 facturas ha dado a los árbitros como soborno para los partidos del fc barcelona desde el 2001 se vienen suscitando estos hechos tanto en Champions League, Copa del Rey, Supercopa y además de la liga española escándalo mundial, escándalo por los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros ojo a la cifra, cobró más de un millón y medio de euros en tres años 33 facturas como estas hasta sumar 1.685.142 euros son los documentos a los que ha tenido acceso el mundo y que confirman los pagos del Barça a una empresa del entonces vicepresidente de los árbitros la primera factura desvelada es esta emitida en enero de 2016 con un importe de 45.228 euros a partir de ahí se repiten de forma mensual con cantidades distintas que oscilan entre los 30.250 euros y los 90.750 así desde enero de 2016 extendiéndose hasta junio de 2018 momento en el que se emite la última factura justo un mes antes de que el vicepresidente de los árbitros abandone el cargo pero según el mundo, más allá de esas facturas los pagos se remontarían a 2001 elevando la cantidad que el Barça pagó a los 4.7 millones de euros según el confidencial La polémica entre el técnico de Francia con Karim Benzema como saben el estratega dio la nómina de convocados para la Eurocopa donde obviamente el francés no estaba por su retirada pero le preguntaron respecto a Benzema y mira lo que pasó El seleccionador de Francia Didier Deschamps anunció la convocatoria para la Eurocopa donde mantuvo al veterano Giroud pero no pudo evitar que un periodista le preguntara por el goleador del Real Madrid Karim Benzema Los duelos de Francia de este mes serán como local contra Países Bajos, Irlanda en el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 Sobre Karim Benzema, retirado de la selección de Champs no quiso entrar en cuestión Es un tema cerrado que ha quedado atrás No voy a comentar más de ello, sea lo que sea afirmó el entrenador Las novedades de la tricolor Uno de los bloqueados fue convocado por el técnico de la tricolor y mira lo que pasó La selección ecuatoriana anunció la convocatoria primera que efectúa el nuevo entrenador español Félix Sánchez para encarar los partidos amistosos ante Australia el 24 y 28 de marzo en Sydney y Melbourne respectivamente Sánchez, presentado el pasado lunes en reemplazo del argentino Gustavo Alfaro mantuvo la base de los jugadores que disputaron el pasado mundial en Qatar Entre las novedades se destaca el llamado al defensor José Hurtado de Bragantino Brasil Los volantes Junior Zornoso Independiente del Valle y Alexander Alvarado de Liga de Quito Además de mantener en nómina al delantero Kevin Rodríguez Independiente La tricolor que enfrentará a Argentina en septiembre en el inicio de las eliminatorias al mundial de los 26 Inicia así su nueva etapa bajo al mando de Sánchez quien a su vez tendrá el segundo reto a nivel de selecciones tras dirigir los últimos años a Qatar El primer amistoso contra Australia será el 24 de marzo a las 4 de la madrugada en Sydney y la segunda contienda el 28 a las 3 y media de la mañana de Ecuador Recordar que gran parte de los convocados fueron los que jugaron el pasado mundial de Qatar donde Ecuador no pudo ante Senegal y terminó eliminado de la Copa del Mundo Hernán Darío Gómez regresa a Colombia Junior de Barranquilla es el nuevo club del técnico Hernán Darío Gómez generó noticia en el fútbol colombiano al ser anunciado como nuevo técnico del Junior de Barranquilla De manera sorpresiva el encargado al asumir la dirección del banquillo será el técnico de 67 años que tuvo su última experiencia con Deportivo Independiente Medellín en 2021 Por su parte se refirió a la situación en la que se encuentra el club y el trabajo que pretende hacer para sacar a flote al equipo Me rinde, quiere seguir para adelante Me sentí muy bien respaldado, muy bien acogido por la gente del equipo Muy contento Esto para mí es un sueño Muchos de los periodistas de la generación de ustedes dos saben que nosotros cuando dirigimos acá siempre admiramos al Junior y lo seguimos admirando Tremendo mensaje del Bolillo Gómez para sus jugadores Mira lo que les dijo el técnico colombiano en una charla Tenemos que tener una nómina tan grande como las que están en el octogonal Porque este equipo es un equipo que tiene que estar en el octogonal Si yo no entro en el octogonal, hijo de puta, este año me voy para la puta mierda ¿Entienden muchachos? Y yo no sé cuántos de allá Y allá tiene más este equipo que yo Y aquí mi papá se reventó el culo Yo nací aquí El hijo mío nació aquí Mi técnico fue Turrón Álvarez aquí en Medellín Es esta categoría Quedaron listos los bombos de Copa Libertadores Mira en qué bombo le tocó a Barcelona Independiente y a Ocas Bombo 1 Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Nacional, Atlético Paranaense, Independiente, Olimpia Bombo 2 Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona, Racing, Corinthians, Colo Colo, Fluminense Bombo 3 Bolívar, The Stronger, Melgar, Alianza Lima, Argentinos, Metropolitanos, Aucas, Monagas Y bombo 4 Liverpool, Deportivo Pereira, Nublense, Patronato, Atlético Mineiro, Independiente Medellín, Sporting Cristal y Cerro Porteño Ener Valencia anota con el Fenerbahce pero no le alcanza para clasificar Su equipo quedó eliminado de la Europa League El delantero ecuatoriano Ener Valencia anotó un gol de penal Que permitió el triunfo al Fenerbahce 1-0 ante Sevilla En la revancha de los octavos de final de la Eurocopa Pero el resultado fue insuficiente en la serie Tras haber sido derrotado en la ida 2-0 Valencia registró la única anotación al minuto 41 del primer tiempo Al definir con un remate grusado desde los 12 pasos Quedó como payaso el presidente de la Liga Pro Tras la duda de que si se juega o no se juega en este fin de semana El presidente simplemente se dio vueltas Pero nunca dijo que si es que se jugará el campeonato este fin de semana Tras la polémica si el campeonato se juega este fin de semana El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor Quedó como payaso en redes sociales Ya que no supo qué decir tras los problemas de Gol TV con los derechos del campeonato El presidente publicó una carta donde se daba vueltas Y no decía si se juega o no la tercera fecha Ante esto, miles de ecuatorianos le comenzaron a trolear en Twitter Donde lo catalogaron como el payaso de Gol TV Ya que el directivo defendía a capa y espada a esta empresa uruguaya Está en duda el regreso del campeonato Pancho Molestina dio detalles de esto A ver, me contaron que hoy hubo una reunión formal Entre los abogados de Disney Y CNT para dejar todo listo Entre otras cosas, para que Star Plus Esté en CNT a precio preferencial Para todos sus usuarios El contrato ya está, de lo que me cuentan En el escritorio del gerente de CNT Ralph Swastig Pero no renunció Listo para la firma No, no, desconozco eso Prefiero no hablar de cosas que no sé Claro, claro Eso es público Había sido un trascendido Pero oficial no Eso es bueno No interrumpo la información De ahí Lo que me cuentan y es lo que no me gusta Es que a esta altura Disney Ya se siente maltratado por la demora Luis O sea, como decimos en el ¿Qué horas? No puedo decirlo Pero como decimos en el barrio peloteado O sea, me tienes aquí para allá, allá para acá ¿Qué es que es mí? A mí me contaban de que Antes de la tercera semana de De la tercera semana de enero Estaba listo para Estaba listo todo Y todavía no Claro, había O sea, una de las partes estaba lista para esa fecha O sea, la información que se había dado Era que por el veintipico Ya le dijeron ¡Ey! ¿Todo bien? Sí ¿Sí que podemos continuar? Y lo que me cuentan también Es que habrían funcionarios Que no quieren que esté el contrato entre CNT, Disney y CD Ante ello, a mí Me ponen En duda Y me preguntan Si es que en serio habrá fútbol Eh Yo a esta altura Incapié con un rendimiento para la victoria en la ida 2 a 0 Se mantuvo en el once inicial del entrenador Javi Alonso Con una línea de tres en el fondo Y permaneció hasta el minuto 82 Ya con la serie liquidada Bayer Leverkusen Lejos de pelea En la Bundesliga Se enfoca de lleno Para aspirar al título En la Europa League Al estar ubicado ya Entre los ocho mejores El nuevo técnico de Barcelona Un ídolo de los amarillos Sueña con dirigir al equipo En diálogo con Radio Diblu El caper ratificó Que la actual dirigencia amarilla Ya le propuso Que se vincule a su club En otra área Pero Yola Ya tiene decidido lo que hará Desde un principio El presidente me dijo Que quería que sea Aparte de la institución En lo que yo quisiera Más allá de las ganas Que tenga yo Hoy prefiero por temas familiares No aceptar Ni desempeñarme En otro rol Mi intención Es ser director técnico del club En un futuro Afirmo Se incrementa El precio de Moisés Caicedo En el portal Transfermark De 33 Subió a 55 millones Tras la excelente campaña Que ha tenido Con el Braynton Y pese a que el club Lo ha tasado En más de 100 millones De dólares En el portal De fichajes Transfermark Subieron el precio Del ecuatoriano Ya que de costar Antes 33 millones Ahora subió su precio Tremendamente A 55 millones De dólares Dejando así Como el ecuatoriano Más caro En la historia Del ecuador Jonathan Alves Jonathan Alves Jugará contra Liga De Quito El uruguayo Es nuevo refuerzo De un equipo Que jugará Copa Sudamericana Danubio se refuerza En ataque Apuntando no solo Al campeonato uruguayo Sino a la Copa Sudamericana Tras clasificar La semana pasada A la fase de grupos Al eliminar En el clásico Al defensor Sporting Danubio Anunció la contratación De Jonathan Alves Que retorna Al equipo Con el que salió Campeón uruguayo En 2013 Y 2014 El delantero De 34 años Jugó hasta diciembre Pasado En Unión De Santa Fe En el ídolo Del ecuador Tuvo su mejor temporada Al convertirse En el goleador Del equipo En la Copa Libertadores 2017 Y fue campeón En el 2016 Y 2020 Recordar Que en Copa Sudamericana Jonathan Alves Podría estar jugando Ante Liga de Quito En el sorteo De los bombos Quería otro técnico Para la tricolor Lo que dijo Antonio Valencia Trasa a ver La convocatoria De Félix Sánchez Durante el programa ESPN Antonio Valencia Analizó la convocatoria De Félix Además que comentó Que le hubiese gustado Otro técnico Pero comprende Que la federación Contrató Según a su presupuesto Suerte Le deseo suerte Porque si a la selección Le va bien Nosotros estaremos felices Y suerte para los chicos Y para todos ¿Cree que era el ideal O cree que quizás Era Gareca O otra carpeta? Bueno Se podía Mirar otras opciones Pero también Hay que ver El presupuesto Que maneja la federación A lo mejor Ellos miraron De esa manera ¿No? Ahora está nuevamente Sornosa Alvarado José Hurtado Dentro de la nómina Que también fue base De la selección ¿Qué opina de ellos? Bien Bien Son chicos Son chicos que han venido De un proceso También Eso es lo que Lo ha pasado Antes Mucho tiempo Atrás Que los procesos No se respetaban Se iban quebrando Entonces uno Llegaba a la selección Y dice ¿Y este? ¿Cómo así aquí? Pero ahora tú ves Que hay chicos Que han hecho proceso Y es muy lindo Ver a los chicos Ahora en la selección Que se unan Que sigan adelante Que le den mucha alegría A este país Que lo necesita En un programa En Twitch Diego Arcos Les dijo picados A sus colegas Periodistas Donde comentó Que están picados Ellos Porque no trabajan En Gol TV Y por eso Le tiran mucho hate Me parece Con el tema Gol TV Que Más allá Del tema corporativo A mí a veces Me parece Y tengo ganas De decirlo Pero como que me freno Que hay muchos periodistas Que también Le tiran mierda Porque De alguna manera Están dolidos Picados Envidia Sí Hay mucha envidia Hay envidia Exacto Hay envidia Porque quisieran estar ahí Quisieran estar transmitiendo El campeonato Que es vacasísimo Ahí no me van a negar Y hay quienes Son perros Y quieren que los contrasten Hay de todo Pero es eso Yo creo que es eso Yo jamás voy a asegurar Por eso digo Yo creo O puedo considerar Que es eso Porque hay mucha envidia Y están atentos A cualquier error O cualquier cosita Ellos tienen su política Y muchas veces No muchas veces Dentro de su política Es no enfocar Cualquier cosa Que sea negativa Al campeonato O que lo consideran Su producto A mí como periodista Eso no me cuadra Pero si acepto Firmar un contrato Con ellos Diré Bueno La política Ustedes Trataré de asumirla Pero si Yo si creo que Lo que tú dices Es cierto Que hay mucha gente Que les porta pica Por envidia Y a veces Exageran Ante cualquier detalle Para darnos La alineación A Lope Guardiola Cuando estaba En el FC Barcelona El sistema 3-5-3 Que usará Félix Torres Ante Australia Mira a continuación Los 11 De la estratega Al puro estilo De P Guardiola Cuando era técnico Del FC Barcelona El 3-5-3 Usará el nuevo técnico De la tricolor Félix Sánchez Quien tendrá Su primera prueba En los dos amistosos Contra Australia A continuación Te cuento El posible 11 De Ecuador Como Iser Ramírez En el arco En la defensa Piero Incapié Por la derecha Félix Torres En el centro Y Jackson Poroso Por izquierda Dos volantes De contención Como lo son Moisés Caicedo Con Sebastián Méndez Ángelo Preciado Y del otro lado Perdida Estupiñán Como extremos Más arriba Romario Ibarra Y en la derecha Irá Gonzalo Plata Y dejando en solitaria Punta A Ener Valencia Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme Un super like Bueno coméntame Respecto a este sistema ¿Crees que cambiando El sistema táctico De la tricolor Mejorará su ofensiva En los partidos Bueno en este partido Que se viene contra Australia Pero también Los que será En eliminatorias Bueno mi gente Nos vemos Cuídense mucho Topes Chao Un super like Un super like